¡Evil! ¡No se acerquen! ¡No lo hagas, por favor! Vamos a hablar, Evil. Yo maté a un hombre, a un sacerdote de tu pueblo. Tú cumpliste una orden del rey. ¡Fuiste obligado a eso! Soy débil, cobarde. Yo no quiero vivir más. Estás sufriendo, pero eso no te hace débil. Nebuzaradán habría matado a ese señor sin vacilar. Y ahora no estaría sufriendo, estaría celebrando. Tu marido es el hombre que nuestro padre siempre quiso que yo fuera, Kazaya. Él es un soldado, Evil. Está acostumbrado a matar. Yo no quiero acostumbrarme a matar, Kazaya. Yo nunca lograré el respeto y admiración de mi padre. Él también admira a Baltasar, y yo nunca lo he visto empuñando una espada. No es necesario que sea igual a su padre o a otra persona. El valor no está en el filo de una espada. Está en las decisiones que un hombre toma. Ser justo, honesto, pensar en la vida de otros exige mucho más fuerza que empuñar un arma, que matar a alguien. La muerte y la injusticia acompañan al poder. Yo soy el heredero del trono, ese es mi destino. Si piensa así, actuará de esa forma. Pero si lucha porque el poder se ha ejercido con sabiduría y rectitud, así será. La elección es suya. No tengo sabiduría, Daniel. Nadie nace listo. No está haciendo lo mismo para aceptar que hasta un príncipe necesita ayuda, necesita aprender. No hagas ninguna tontería, Evil. Yo te necesito tanto. Por favor. Vamos, amigo mío. Tome mi mano. Sé que pronto estará en el trono y será un rey bueno y justo. La vida tiene mucho que ofrecerle. No renuncie a ella. El combate puede hacerse sin usar la fuerza. Créalo. Yo estaré a su lado. No, usted no está solo. No, usted no está solo. No, usted no está solo. Yo te amo, hermano. Disculpe mi debilidad. Prefiero felicitarlo por su fuerza en aceptar nuestra ayuda. Su hermano y yo nos alegramos por su sabia decisión en escoger la vida. Eres un amigo invaluable. Kasaya, mi mejor hermana. No es tan difícil ser la mejor hermana teniendo solamente a Nitocris además de mí. Yo quiero pedirles un favor. No le cuenten a nadie lo que pasó aquí. No te preocupes. Todo va a estar bien. ¿Quién será? Danna, abre tú. Shalom. Shalom, Rebeca. ¿Se encuentra Dana? Dana. Es para ti. ¿Absalom? Sí. Yo pasé para dejarte un regalo. Es para que lo cocines, Dana. ¿Sabes cocinar o no? Sé cocinar, sí. Parece que tiene bastante carne. Alcanza para la familia. Nosotros no podemos comer carne de buitre, Absalón. Dios no lo permite. ¿Ah, sí? Yo no lo sabía. Siendo hijo de Elga, no me sorprende. Rebeca. Perdóname, Dana. Iré a la calle del comercio. Veré si puedo cambiarlo por algunos patos y te los traigo. No, escucha. Muchas gracias, Absalón. Pero realmente no... ¿Qué regalo tan maravilloso? Mejor que cualquier joya. Basta, Rebeca. ¿Yo qué? Aún traer a los patos. A ti que siempre te dio horror desplumarlas, ¿sabes? Bien conseguido. Ni me digas. Mi cuervo parece que fue atropellado por cien caballos. Es mejor que te recuestes un poco, Evil. Que descanses. El cuerpo sufre cuando nuestra mente se descontrola. Duermo un poco. Se sentirá renovado. Venga. Yo puedo quedarme contigo. No es necesario. Ya les di muchos problemas. Prefiero quedarme solo y dormir. Como quieras. Pero si necesitas algo, llámame. Gracias. Conversamos después, Evil. Gracias, Baltasar. Cuente conmigo siempre, príncipe. ¿Crees que es seguro dejarlo solo? Necesita confiar en sí mismo. Y no lo logrará si dudamos de él. Pero estaremos cerca hasta que se recupere. Eres un hombre tan bueno y sabio. Creo que nunca conocí a alguien como tú. Recuerdo a Aspenaz decir en una de sus lecciones cuando éramos niños que el oro hace a los hombres ricos. El conocimiento hace a los hombres sabios. Y la humildad hace grandes hombres. Tú con seguridad eres un gran hombre, Baltasar. Grande es mi Dios. Solo intento hacer su voluntad. Tal vez sea justamente por eso que es diferente. Entiendo a mi hermano. Ni él ni yo nos sentimos cómodos con nuestras obligaciones como hijos del soberano. Y para él aún peor, por ser el heredero del trono. El trono se hereda. La forma en que se reina se escoge. ¿Entregaste el producto? Ajá. ¿Lo entregué? ¿Y te pagaron? Él dijo que paga después. Nicolau, nuestro padre dijo que no es... El problema es mío. Yo me arreglo con él. Y tú, ¿de dónde vienes? No te interesa. ¿Qué traes en el saco? Deja ese saco. ¿Estás alegre, ciervo? ¿Se me nota? Alegre y productivo. Acabé las espadas y decidí adelantar el pedido de flechas. ¿Y estás alegre por eso? ¿O se debe al amor? ¿Te reconciliaste con tu novia? Puede ser, puede ser. El amor transforma. Deberían probarlo. Se ve que... en el caso de Absaló no serviría de mucho. ¿Cuál es la gracia? ¿Y tú? Trabaja callado. Ciervo. ¿Pero qué es esto? Ve a ser. ¡Deja! ¡Eso es mío! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Está bien! Tariz, ayúdame a quitar esta ropa, por favor. Sí, señora. Déjenos a solas. Sí, señor. Soberano. ¿En qué puedo servirle? Desafortunadamente, nuestros encuentros tendrán que cesar. No quiero provocar a los dioses, haciéndolas servir a mis deseos. Lo que el soberano ordene, será siempre lo mejor. No lo mejor, lo necesario. Tal vez pueda disfrutar nuevamente de ti, en el ritual del Festival de Akitu. Me prepararé como nunca, para el ritual del Año Nuevo. Será un placer. ¿Me permite satisfacer mi curiosidad? Sí, adelante. El príncipe de Judá. Joaquín. ¿Usted piensa que es culpable? Baltasar cree en su inocencia y afirmó que va a aprobarla. Como ya me sorprendió una vez adivinando un sueño que tuve, le di algunos días antes del juicio. ¿Y si él logra probar la inocencia de Joaquín? Tendré que descubrir quién usó el sello para incriminarlo. Y créeme, peor que ser traicionado por un extranjero, es tener un conspirador entre nosotros. Imagino que sí. Tengo que irme. Si necesitas algo, solo pídelo. Se lo agradezco, soberano. ¡Dariz! 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 Sí, señora. Necesito que lleves un mensaje. Señor, Señor, estaba probando lo que se siente sentarse en el trono. Ciertamente una posición de extremo poder. Pero antes que nada, es de mucha responsabilidad. ¿Usted recuerda a su abuelo Josías? Muy poco. ¿Por qué? Fue un gran rey. Ferviente de Dios, libró a Judá de la idolatría. Y su reinado fue un tiempo de paz y abundancia. Entonces, si me permite un humilde consejo, príncipe. En caso de que ocupe ese trono, debería intentar seguir sus pasos. Claro que lo voy a ocupar. Puedo imaginar que creerías mejor que Joaquín estuviera aquí. ¿O no? Soy solamente un eunuco. No cabe en mí creer en nada. Claro que le tengo mucho cariño a Joaquín. Pero creo que él no parecía querer seguir los pasos del rey Josías. Tal vez por eso haya sido sacado de su tierra natal. Con su permiso, señor. En breve deben llegar noticias de Babilonia. Solo espero que Nabucodonosor no me decepcione. Que a esta altura ya haya matado a Joaquín. Ciertamente soberano. Y espero que haga que se cumpla. Rasube. ¿Qué estás haciendo aquí? Lo esperaba usted. ¿Qué estás haciendo? ¡Tienes que se cumpla. ¡No te guste! 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 ¡Gracias! Debes ver cómo evolucioné con el arco. El general elogió mi puntería. No fallé ni un blanco. Es un buen avance. ¿Y cómo vas con la espada? No tengo mucha velocidad, pero me entusiasma el entrenamiento. Vivir en Babilonia es un gran estímulo. Con permiso, señores. Disculpen que interrumpa. Tengo un mensaje para usted, señor Nebuzaradan. ¿Un mensaje para mí? ¿Me observabas hace mucho tiempo? Con todo respeto, sacerdotisa. Ni todo el tiempo del mundo sería suficiente para apreciar su belleza. Le agradezco por haber atendido mi llamado. Y también por el elogio. El elogio fue una expresión de la verdad. Y su llamado, le confieso, me dejó aprehensivo. Los dioses tienen un recado para mí. Ya que aprecia la verdad, le digo que nuestro encuentro siempre estuvo escrito en las estrellas. Los dioses me enviaron para protegerlo. ¿Protegerme? Sí. ¿Sabe qué es esto? Es el sello real de Judá. ¿Dónde lo encontró? El pequeño príncipe me lo regaló. Dijo que su tío, usted, estaba jugando con él en la sala de los sabios. Estaba reflexionando. ¿Por qué razón el jefe de la guardia real estaría jugando con el sello de Joaquín? Por un instante pensé en llevárselo al rey. Al final de cuentas, el jefe de la guardia real debería ser un hombre de confianza del rey. ¿No es así? ¿Nebu Saradan? ¿Qué es lo que quieres? A ti. Zelfa, Zelfa, Zelfa. ¿Está rico? ¿Rico? ¡Está perfecto! En todos los años que no estuve, no probé un dulce de dátil igual al tuyo. ¿Lo sabías? ¡Ya voy! Joana. Hola, Zelfa. Hola. ¿Está Zack? Sí, aquí está. Está deleitándose con mi dulce. Entra, por favor. Con permiso. ¿Lo pruebas? Está delicioso. No. Gracias. Bueno, yo los voy a dejar para que estén más cómodos. Con permiso. No esperaba verte. Una sorpresa agradable. Yo... Yo no sé si sea agradable, pero necesitaba hablarte con toda sinceridad. Vine a devolverte los regalos. Espero que entiendas. Yo no quiero perder tu amistad, pero yo soy una mujer comprometida, Zack. ¿Fue Acher quien te mandó a devolverlos? No. No, yo lo creí mejor. Si tus sentimientos fueran de amistad, como eran antes, los aceptaría. Pero después de todo lo que me contaste, yo no puedo quedarme con ellos. Lo correcto es devolverlos. Bueno... ¿También debo alejarme? ¿Debo estar lejos de ti? No. Yo te extrañé mucho, Zack. Yo solo quería que las cosas siguieran como antes. Solo eso. Yo sufría callado, viéndote a ti y a Acher amándose. Tienes que superar ese sentimiento. Si no, no hay otra forma. Tendremos que dejar de vernos. No, discúlpame. Disculpa. Ya es muy difícil no tener tu amor. Sería... Sería terrible también perder tu amistad. Para mí también. Pero estoy comprometida con Acher. No puedo permitir que me sigas cortejando de esa forma. Lo sé. Ya no haré declaraciones y mucho menos te daré regalos. Lo prometo. ¿Y me seguirás viendo como amiga? Nuestra unión, además de ser útil, puede ser muy placentera. ¿Y por qué confiaría? Después de que tenga lo que desea, me puede traicionar. Entregarme al rey. Escucha decir que es un soldado que se arriesga sin temor. Un valiente que no tiene miedo. Cuando dependo de mi espada, no tengo que temer. Pero tratándose de los caprichos de una mujer, no hay valiente que se entregue sin temor. No, no hay valiente que se arriesga. No hay valiente que se arriesga sin temor. No hay valiente que se arriesga. No hay valiente que se arriesga sin temor. Toma. Destruyelo. Desaparece la prueba con la que te incriminaría. ¿Por qué me está dando el anillo? Porque no soy una mujer de caprichos. Y principalmente, no llegué hasta aquí sin mi inteligencia. Tómalo. Necesitaré tiempo. En mis viajes me acostumbré a la idea de que ustedes dos ya estaban casados y tenerte era solo un sueño imposible. Pero cuando llegué aquí y los vi... Pero viste que no me había casado con él. Sí, sí, eso me llenó de esperanza, te lo confieso. Pero... Pero todo volverá a ser como antes, lo prometo. Gracias. Asher no aceptó mi ayuda. Él dijo que prefiere continuar sirviendo por dos años más a que yo pague su deuda. Es un terco. Yo sé bien eso. Creyó que intentaba comprarte, que te quería impresionar, pero la verdad es que solo quería liberarlo de esa injusticia, Johanna, solo eso. Lo sé. Creo en ti. Ni porque sería más fácil si no continuara como siervo, tendría más tiempo a tu lado. Pero entendía todo mal. Entendió todo mal. Nunca tuve tu amor y ahora perdí su amistad también. Yo... Yo voy a hablar con él sobre eso. Aunque no acepte tu oro, no está bien que no sigan siendo amigos. Gracias. La verdad es que... Ni él ni yo merecemos a alguien tan maravillosa como tú, Johanna. No lo digas. Estoy llena de defectos. No te imaginas cómo son mis días de mal humor. Por lo visto, solo Asher conocerá esos defectos. Y lo envidio por eso. Bueno... Yo me voy. Gracias por todo. Shalom. El Sazar aún puede andar hablando de más. Yo me encargo de él. El pequeño príncipe está enamorado de mí. ¿No es adorable? Nunca escuché a nadie a referirse a Bel Sazar como adorable. Es tan insoportable como su madre. Es parte de mis poderes junto a la diosa. Controlar niños indomables. Fue ella que me trajo hasta aquí. Hasta ti. Esperé años por esto. ¿Años? No te acuerdas de mí, ¿verdad? Pero tal vez te acuerdes de una pequeña ladrona en la casa de la luna. Te pueden matar por esto. Solo limpiaba la mesa. Y la bolsa del pobre ebrio. Debe haber algunos lingotes aquí. Si lo compartes conmigo, puedes seguir viva. ¿Tú? Yo misma. ¿Cómo lo lograste? No importa. ¿Sabes que revelando esto lo puede usar contra ti? La reina lo sabe. ¿El rey? Estoy en tus manos. No es bueno tener secretos uno con el otro. ¿Y qué más podemos intercambiar? ¿Estás seguro que no sabes la respuesta? ¿Qué más podemos intercambiar? ¡Vamos! ¡Vamos! Shalom. ¡Ay, estos no son tan buenos como los que su padre trae de Babilonia! Todos se están copiando, madre, pero los originales son mejores. Eh, quien te escucha hablar así creerá que entiendes del negocio. Tú no debiste escucharme porque eres sordo. Ay, tú medio ciego para dar tu opinión. No sabes ni cuál es la diferencia entre un original de Babilonia y los hechos aquí. Está bien, Samir, está bien. Ay, por favor, déjense discutir. ¿Van a comprar o no? Depende. Dígame, ¿cuánto quiere por los amuletos? Ah, los terafines son poderosos. Todos los que lo compran obtienen los favores de su espíritu. Valen los diez cobres que pido. Está bien. Me voy a llevar dos. Quiero los terafines que nos den suerte en los negocios. ¡Abundancia! ¡Abundancia! Son estos que tengo aquí. ¡Ah! ¿Mm? Gracias. Estos les van a traer suerte en los negocios. Ahora, escóndalos de Zelfa, porque si no, van a acabar perdiendo todo. Antes de que abran su negocio. El mío es más grande. El mío es hermoso. Sinceramente, Uriel, me parece terquedad de Asher no aceptar que Zack pague su deuda. Estoy de acuerdo con mi padre. Podría pagarle poco a poco, como fue acordado. Por lo menos sería libre y no habría impedimento para que finalmente se case con Johanna. Ellos discutieron. De cualquier manera, dudo que Shaín acepte el pago de su propio hijo. Es una pena. Siempre esperé la felicidad de Johanna y Asher. Yo también. Se lo merecen. No podemos prestar lo que Asher debe a Shaín. Pero si necesita cualquier otra cosa a Uriel, sabe que puede contar con nuestra familia. Si fuera, en otros tiempos podríamos. Pero la sequía de hace siete años nos perjudicó mucho. No podemos más que economizar. No se preocupen por mí. Nunca más me endeudé. Pero si hubiera podido contar con los verdaderos amigos en esos días, no habría puesto a mi hijo en esa situación. Todo estará bien. Johanna es una excelente joven. Y ustedes serán afortunados en tenerla entre la familia. Sí. No veo la hora de dejar todo esto atrás. Ese matrimonio será una gran alegría para todos. Listo, padre. Entregué el último queso. Qué bueno. Tu madre se alegrará. ¿Vamos a la casa? Vamos. ¡Shalom! 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 Que Dios ilumine el camino de Uriel y los suyos. Amén. Padre, abuelo, ya preparé los palos para hacer nuestra tienda. Están perfectos, listos para ser usados mañana. El primero de siete grandes días de fiesta. Que la fiesta del tabernáculo traiga un poco de alegría para tiempos tan inciertos. Traje un buitre. Quiero cambiarlo. Lo siento mucho, pero no hago cambios. No hacía. Ahora lo va a hacer. ¿Y quién va a obligarme? Yo. O mejor, mi navaja. ¿Qué vas a querer a cambio? ¿Patos o palomas? Acabo de vender el último pato y no tengo palomas. Entonces devuélveme lo que pagué. Ah, qué bueno. Llegaron justo a tiempo. ¡Juana! ¡Benjamín! Vaya, qué abrazo tan fuerte. Se está poniendo fuerte igual que su hermano. Y se está volviendo más terco que yo también. No parece. Vamos a sentarnos. La comida está lista. ¿Estás segura que no incomodo, señora Dina? De ninguna manera. No sabes el placer que tengo de que estés con nosotros. Entonces, ¿me ayudas? Claro. Dina tiene razón. Estamos aliviados de que hayan hecho las paces. Más aliviado estoy yo, puedes asegurarla. ¿Y tu amigo qué te iba a liberar? ¿Por qué no haces las paces también con él ayer? Benjamín, ese es asunto de tu hermano. No tenemos que ver en eso. Pero no entiendo. Dijiste que ibas a jugar conmigo y no ibas a trabajar más en la forja. Me equivoqué, Benjamín. No es pagando al señor Shaim con el dinero de otros que me voy a liberar. Pero un día voy a probar que está siendo injusto. No hablemos de cosas tristes. ¿Y la fiesta del tabernáculo, Johanna? ¿En tu casa están animados? Mucho. Las chicas y yo ya comenzamos a tejer mantas nuevas. Y Matías ya está preparando madera para las tiendas. Yo quiero ir a dormir a la tienda. Desde el año pasado, no habla de otra cosa. Es una forma de recordar a nuestros antepasados. Muchos de nuestro pueblo durmieron en tiendas toda su vida. Yo lo sé, Asher. Yo ya soy grande. Y yo quiero una tienda solo para mí. Y voy a vivir en ella como el gran Moisés. Cuando tengas más edad, escogerás dónde vas a vivir. Hasta entonces, trata de obedecer a tu padre y a mí. Sí, señora. Siéntense. La comida se va a enfriar. Vamos a comer. ¿Estuviste con Evil Merodak hoy? No lo vi durante todo el día. No. Pero Kasaya dijo que salió muy temprano para ir al templo. Después pasó el día en su cuarto. Estaba indispuesto. ¿Indispuesto? Esa no es una reacción a la altura de un heredero al trono. Demuestra fragilidad. Fue una lección muy dura para nuestro hijo. Tenemos que reconocerlo. Ejecutar a un traidor es lo mínimo que un rey tiene que hacer. Si eso fue difícil... No te preocupes tanto, mi amor. Estoy segura que él va a aprender a ser como su padre. Un verdadero soberano. Por Marduk. Cada día tengo menos confianza en eso, Amitiz. Ay, vamos. Descansa. Es necesario tener paciencia. No todos pueden ser como tú. Pero pueden ser entrenados. Son tantas estrellas. Así como los granos de arena del desierto. Como los días que tengo que esperar para tenerte. Me tienes completamente, mi amor. Ya soy toda tuya. Mucho antes de que te des cuenta. Cuando hiciste esta pulsera para mí... ¿Ya me amabas? Mucho. Pienso en ti desde niña. Te espero desde hace más tiempo de lo que tú me esperas. No hay un día siquiera que no piense, que no desee ser tu marido. Y que tú seas mi mujer. Vamos a casarnos ya. ¿Qué piensas? Yo puedo trabajar por los dos. Es una tontería seguir esperando. No, Johanna. Como siervo, no. Sin poder darte un sustento, es muy humillante para mí. Y si tenemos hijos en ese tiempo, ¿quién velará por ustedes? ¿Piensas en eso? ¿En nuestros hijos? Claro que pienso. Es mi mayor sueño. Cada día te imagino sonriendo. Y cuidando a nuestros hijos. Una casa solo nuestra. Y yo trabajando duro para darles una vida de reyes. No es necesario que sea una vida de reyes. Puede ser una casa cómoda. Llena de amor. De paz. Eso solo será posible cuando sea libre. Todo está bien. ¿Qué son dos años para quien ya espero siete, mi amor? ¿Puedes asegurar que serás la esposa que espero la vida entera? Después de tanto sufrimiento, de tanta amargura. Seré el hombre más feliz que existe en la Tierra. Un día más de fiesta. Es bonito ver a nuestro pueblo feliz, ¿no crees? Pues sí. ¿Quién sabe cuánto va a durar esta felicidad? ¿Por qué dices eso, nieto mío? Las palabras de Jeremías no me salen de la cabeza. El yugo de Babilonia. Se quiebra uno de madera y vendrá uno de fierro. El choque del profeta con Ananías fue perturbador. Pero no te preocupes tanto. Nosotros tenemos que agradecer el presente. Usted vive en prosperidad, y tal vez por eso no se aflige. Pero yo, yo que tengo una vida entera al frente, la idea de ser cautivo me asusta mucho. El profeta dijo que seremos llevados a Babilonia, pero también afirma que aquellos que siguen las leyes del Señor serán salvados. Debemos, debemos tener fe. Lo sé. Lo sé. ¿Dónde están los demás? A Joana no la hemos visto, y ellas parecen dos niñas. No dejan de bailar. ¡Gracias! 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 Mi Baltasar, que no llega. Estoy seguro, Daniel. Las pruebas fueron concluyentes. La mancha en el pergamino es de grasa de cerdo. ¿Y cómo Joaquín no come cerdo? Tus esfuerzos fueron muy valiosos, Mesac. De todos nosotros. Pero debemos admitir que esa prueba no es muy fuerte. Creo que no garantiza la absolución. Sí. Después de todo, el pergamino pasó por otras manos después de ser descubierto. Pueden alegar eso. Es verdad. Bueno, vamos a usar lo que tenemos para intentar probar la inocencia del rey de Judá. Es lo que podemos hacer. Claro. Es nuestra fe encima de todo. Sí, mis amigos. La fe es nuestra mayor fuerza. Ahora vamos, tomen todo. Nos esperan en el salón del trono. Buen día. Soy Gedalias, noble de la corte de Judá. Necesito hablar con el gobernador Daniel. Traigo un mensaje importante para él. Imagino que se está refiriendo al gobernador Baltasar. Aquí lo tratamos por su nombre, Babilonio. Pues sí, señor. Si él es el gobernador hebreo, ciertamente hablamos de la misma persona. ¿Me puede conducir hasta él, por favor? Desafortunadamente no será posible. En este momento él se encuentra reunido con el rey. Están en el juicio del príncipe de Judá y no pueden ser molestados. Le pido que espere. Insisto en verlo ahora. El mensaje es importante. Y estoy seguro que el gobernador reprobará su actitud si me impide hablar con él. Señor, no insista. Insisto porque es importante. Y también es del interés de Babilonia. Hoy estoy peor aún. Ay, qué falta me hace mi cama. Por desgracia dormí en ese piso duro y peor aún sola. El señor Shaim debe estar regresando. Ya no sé qué más hacer para traer a mi marido de vuelta. Yo ya le pedí a Dios. Ya hice pasteles para la reina del cielo. Ay, tal vez el problema sea ese. Nicolau, ayúdame a desmontar esto. Lo hiciste a prisa. Está firme como el templo de Salomón. Sí. Si se cae en la noche, nuestra madre se va a enfurecer. Confía en tu hermano, Zach. Ven, vamos cerca de los músicos. No, no tengo ánimo para fiestas. Ve tú. ¿No crees que es el momento de que ustedes dos vuelvan a hablar? ¿Necesitas ayuda? Dejé a Nicolau hacer esto y se está desbaratando. Así es. Pues no parece que lo estés haciendo mejor que Nicolau. Sería bueno contar con un amigo. Pues yo te ayudaré. Y de este lado. Ya está. Ahora sí. Ahora sí está firme. Gracias. La vida con amigos es un poco más fácil. ¿Podemos dejar lo que pasó atrás? Pero si es aquel que acostumbraba ser mi hijo, ¿Entonces regresaste y ya retomaste la amistad con mi siervo? He vuelto, padre. Y mucho más próspero que usted. Como es de dominio público, estamos aquí reunidos para el juicio de Joaquín, hijo de Eliakim y Neustam, que hoy será juzgado como sospechoso de conspiración, traición, incitación a la revuelta. La pena prevista para tales crímenes es la muerte por decapitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!